Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas, no te rindas, no me dejes, yo te rindas Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siente, siempre quiero soñar contigo Siente, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Siente, siempre puedes contar conmigo Y yo te rindas, no me dejes, yo te rindas Y yo te rindas, no me dejes, yo te rindas Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj Y que viva Colombia, Colombia Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Siempre, siempre puedes contar conmigo No fingas que ya no sé todo Soy mayor que tú No pienso conmigo, soy dale a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas No sudo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Piensas que soy como aquel que burro tu ausencia Yo sé que se me lastima, no vemos más de un tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Si adoraste, déjate Si yo no tiemblo es por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorar toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor Yo si te amo y vivo por ti Ya de mi vida Con aquel que pisó la rosa y creyó que es un marchito Y yo me escondido para levantarte Ya me cuidaré y te protegeré Desde esta vida Ya te doy Ya no entré Si yo no tiemblo es por ti, amor Para ti Ya me cuidaré y te protegeré Ya me cuidaré y te protegeré Ya me cuidaré y te protegeré Ya no llores no me importa tu pasado Perdóname a mí por llegar tarde A los de Dios que abandó Ya me cuidaré y te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo no te amo Tu sentimiento a mí por adentro Y nada me ha pasado ¡Vamos en 40! ¡Vamos en 40! ¡Vamos en 40! Somos una sola persona Si la vida tiene Tantas cosas bellas ¡Cosas bellas! ¡Mujeres bellas! Como las que hay aquí en Medellín ¡Adolescente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga, tuviste a beso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú, ¿a qué querías? Y vine a desahogarme, tu único amiga mía Con la copa me diste y gritamos y juramos los dos olvidarnos Yo me dejé en su piel y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando No sé cómo es el suelo, llegamos Tentas ya de duda y empezamos a amar Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti, tú cuando besabas Besabas una boca Una copa me diste y gritamos y juramos los dos olvidarnos Yo me dejé en su piel y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Me desperdimos, entre compas y abrazos en la soledad Amiga Mirando yo a ella y a él, bebiendo otra vez su boca fue ahogando Me desperdimos, entre compas y abrazos en la soledad Amiga Ay amor, que bien se morró el triste, dolor que mi alma sentir Me desperdimos, entre compas y abrazos en la soledad Con tuve que amar Abrazándome llegó el amanecer Desperdé y no lo creía ¡Ven! Nos perdimos Entre compras y abrazos en la soledad ¡No, no, no pude aguantar! ¡Ven! Abrázame fuerte y bésame con todo ¡Ven! Nos perdimos Entre compras y abrazos en la soledad ¡Y te escuché suspirar! No es una sola, no es una sola Puede pasar más una gracia en la vida ¡Ven! Nos perdimos Entre compras y abrazos en la soledad ¡Ven! No hay nada que reprochar ¡Ven! Todo terminó, todo empezó Tú siempre serás Así que me va ¡Ven! 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 Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós 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 Porque todo, todo se acabó Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Suelta la sombrilla Vamos a mojarlo entonces Vamos a mojarlo entonces Vamos a mojarlo entonces ¡Gracias por ver el video! 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 Ella fue mi media mitad, no he podido esperarte, debe mucho más que quitar tu vestido Cuando explica mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no voy a explicarle a mi alma cuando me pida el marido Cuando explica mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, fue mi media mitad y me duele pensar que se ha añadido Cuando explica mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, sentado en mi ventana lloviendo, no solo lloro y me digo Cuando explica mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Cuando explica mi alma, me siento perdido, esto es un castigo Ella fue mi media mitad, no supe entregar a mi el buen corazón, ya la he perdido Música Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de tus ojos, tus labios de ser, así como se fue Así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacernos una verdad Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero, hoy te espero, porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacernos una verdad Quiero que tú me llames Quiero que tú me llames Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves 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 Siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Quiero que tú me lleves Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Quiero que tú me lleves No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Quisiera poder hablarte, siente cuánto te amo Y abrazarte, como bandera Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos Siempre y tibia, cada día Quisiera verte de Invertal al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo malgastando Habitado no estaré sola Para no pensar Pero encima que donde quiero estar presente No he podido superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte de Invertal al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Ni morir con tu recuerdo Vivo malgastando Ni morir con tu recuerdo Habitando esta hora Para no pensar Pero encima que donde quiera está presente Ha no podido superar Tanta tristeza que siempre lleva Este sabor amargo de inconsencia Libre y sin ver qué Cuanto me negé La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías 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 Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías 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 ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se mueve a los labios con otros que sepan a mí? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? ¿Quién no sabés? Recordar todo en silencio Como extraño nos sentimos Paso a paso nos trajimos En cine nos comparamos Que esa nuna queda cuando Y que santa quien den hasta El sentido nos doy verá Con la estructura no deno da ¿Quién no sabe si es mejor? Mientras duerme la renata Se pareció tanto a ti Que no pudo aguantar En mi cuerpo el deseo Que la pude llamar Sentí la necesidad De tener que dejar Sentí miedo, sentí a peso De poderme equivocar Como llegar a esa primera de mi viaje Como empezar de nuevo Después de despertar Delanzar las caricias Cuando nos pensamos O sentir la negativa Antes de hacer esta canción Como si la noche ha quedado Un poco más en el reto Como si la noche ha quedado Sin presagio Cuando el sol Esos años se realizaron Antes de vivir Como si el niño yo Como si la noche te va a hacer Se pareció tanto a ti Que el nombre llamaban por igual Y la misma brisa Cuando sonrisa Cuando se han quedado Que el sol Y la misma brisa Que lleve su risa Que se puede Sentir miedo Sentir miedo Sentir peso De quererme enamorar Otra vez Vamos a cantar, vamos a cantar ahí Y no podía decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podía decirle otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no soy yo quien decida en este caso Por eso no te pide cantar en mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño Que lo siento Arriba la mano Chiglayo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Arriba la manita de nuevo Ay, 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 arriba Ay, 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 ay Desnudas de mujer Comprende mi vida ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le canta conmigo? Yo No sé Quizás la culpa Fue mía Que no supe Disponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Disponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudas de mujer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de mujer Que estás cifrando todo Que estoy palinecido Y un poco Asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnudas de mujer Yo no sé ¿Por qué? Porque me engañas La comedia La comedia terminó Tu cuerpo me es extraño Tu cuerpo me es extraño Así te quiero ver Esa arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de mujer Desnudas de mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnudas de mujer Así te quiero ver Ay, desnudas de Desnudas de mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnudas de mujer Yo así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Mira qué rico, mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnudas de mujer Y así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo Otra vez Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Que así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía Tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Yo, 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 yo Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui le gusta para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdas el romance que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que juguete con mis sentimientos. Tú con él, todo con juego que tuviste conmigo. Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha, mujer. Tú con él, pero te lo juro, mamita, desperté. Tú con él, yo no me de cuenta, escucha, mujer. Tú con él, yo no me traigo. Oye, Miguel, Don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Tú con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, diga mamachita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga esquiva mi llamada, mi chai de mi fe Tú con él, diga mamachita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, que tú traes mi amor y mi amor Tú con él, tu traes mi amor Oh, when I need it, John, one year You bring me happiness Every day of the year Oh, I know I love you For all that you are, for all that you are You have made my life complete You're my lucky star You are the one That I've been judging for You are my every day Tell me who can ask for more Can I always love you For me, this will never end No, no You're just my man's eye, baby You're my lover You're my friend In the beginning, in the beginning, in the beginning, in the beginning, in the beginning You are the one That I've been taking part You are my every day Tell me who can ask for more Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah You are my everything Ah, 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 ah You're my everything That's why I love you You are my everything Ah, 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 ah I need you by my side I hope you realize You are my everything Ah, 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 ah You are my everything Como que el dinero ya Va a negar con mi concha You are my everything Ah, 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 ah You're my everything And that makes me wanna sing Yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yo, 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 yo Oh, yeah, ah Yana Laura, Yana Laura Gracias Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, si a mí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de vivir Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el edad Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, si a mí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, si a mí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé, y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Y ya está, amor Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Me enamoré sin querer y sin pensar, ya ves que entender la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, que bien, ojos de café y un mundo y medio gastado Decién, debí pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo aquí? Sí Y junto a los pibos de brazos con la pelea puesta La brisa riendo en su cara de niña travesa Y junto a los pibos de brazos con la pelea puesta La brisa riendo en su cara de niña travesa Y junto a los pibos de brazos con la pelea puesta Y junto a los pibos de brazos con la pelea puesta Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJung... 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 AudioJung...